Para Meli Para Maripruz, para Pele Para Jessica Para todos, para todos Para Linnis Siguiendo la luna no llegaremos De lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no te he sentido No puedo no te olviden No te olviden de mi opinión Siguiendo la luna no se puede No te olviden de mi opinión No te olviden de mi opinión No te olviden de mi opinión Esa noche le cambia, es uno que le cambia Le doy mi cariño y ganan cada vez más Por la llamada de la vida, con mi vida en el mar Me he visto la risa, ver la cariño 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!